... José María San Vicente Tapata, monitor de albañilería de la Escuela-Taller de la Mancomunidad Integral de Agua de la Comarca de Yereca. ¿Qué significa para usted una escuela-taller? Bueno, pues la verdad que una escuela para mí es abrirles caminos en el mundo laboral, a la juventud de hoy día. Con la crisis que tenemos es difícil encontrar un puesto de trabajo, pero la escuela hasta tiempo te abre un camino muy importante. ¿Y qué es lo más gratificante para usted en este tipo de proyectos? Bueno, pues lo más gratificante para mí al término de las escuelas ha sido el reconocerte los alumnos, la labor que has hecho con ellos, las señales que les has adquirido a ellos y los conocimientos que les has transmitido. ¿Y por dónde cree que pasa el tipo de los programas de la Escuela-Taller? Hombre, la verdad que a mí yo cuando empecé en esto de la Escuela-Taller, que fue en el año 2000, decían que hasta el 2013 habría Escuela-Taller. Ahí está el muro, ahí está. Hasta entonces teníamos subvenciones. Ahora, con la crisis que estamos atravesando, la verdad que no se puede saber si sigue este gobierno o hay otro y siguen apostando por la Escuela-Taller o no sabemos el futuro de ellas, cuál va a ser. Y me podría decir bien tres palabras, ¿qué significa para usted una Escuela-Taller? ¿Una Escuela-Taller? ¿Tres palabras? Pues la verdad que para mí es enseñar un oficio, saber respetar y tener compañerismo. Muy bien, muchas gracias. A usted. ¡Gracias!